¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos Wie! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¿Quién quiere pagar todavía? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! Si se habla, compa, aquí llego en caliente Aquí te espero, carnal, pa' ruletear Ya tengo lista a la gente Unas heladas, un whisky puro Así dijo Arturo, feliz y contento Esta noche pinta la agapa en el celular Y los quiero despiertos Esta vida está hecha pa' gozarla Después escuché retomar una banda Y recueta amenizaba Hijo de tigre pintito Un as de cuartito junto con mi padre Soy Beltrán de Cé, la cuna Y es una persona concentrar tu sangre Sus consejos fue la llave pa' crecer Siempre te admiro y te lo agradeceré Me presento, soy Daniel Mexicali es la frontera Y por la justos tierra se miran llegando Tras los cinco chavalones Los mejores santos Efi reservado Los ojos hicieron parte de su vida Y su tiempo corretearon la comida Hoy sobran pa' las tortillas No hay mal que dure cien años No se estén cejando Con copas brindando Una dama por un lado Si suena la banda Se les ve bailando Ya dos días amanecidos sin descanso Que me toquen la de sangre de Durango Se escuchaban los chavalos ¡Gracias!